Amigos, hola. Tengo una sorpresa para ustedes y para mí. Estoy muy contento por esto que acaba de llegarme y quiero compartirlo con ustedes. Así que, bueno, prácticamente está abierto ya. Mira, estoy muy, muy, muy emocionado. ¿Qué creen que hay aquí dentro de esta caja? Pues hay nada más y nada menos que mi último libro. Dixie también está emocionada. ¿También estás contenta? ¿También estás contenta? Mi último libro, Nunca te rindas. Por fin me está llegando. Es la primera vez que lo tengo en las manos y estoy fascinado con la portada, con el libro en sí mismo. Nunca deja de ser una situación verdaderamente de estar muy contento cuando ves tu libro por primera vez. ¿Verdad que sí? Dixie, ¿estás emocionada? ¿Sí? Mira. Además, en este libro sales tú. Este libro ya está, amigos, en librerías. A partir de hoy, ya pueden empezar a encontrarlo en todos lados. Gandhi, Sótano, cualquier librería que les guste, ya pueden encontrarlo. Es muy emocionante, y perdón que repita la palabra, ver lo que escribes, ver el prólogo de mi querida amiga Marisa Escribano. Y bueno, todo este más de un año de trabajo representado aquí en estas páginas. Muchas gracias a todos por su compañía durante este viaje y todos los demás. Esto es para ustedes. Así que espero que les guste. Espero que les guste mucho. Gracias de todo corazón.